Un sitio maravilloso, es como un oasis en el desierto del altiplano granadino. Existe ese paraíso, lo van a ver, está lleno de secretos, aguas termales, piscinas, rutas para descubrir un rincón en el que perderse. Hasta allá nos vamos, a la comarca de Baza, pegaditos a Freila, a Cuevas del Campo, a Pozo Alcón. Allí se encuentra Fusca. Hoy nos perdemos por el altiplano granadino para conocer un rincón espectacular, Zújar. ¡Hola Rubén! ¿Rubén? ¿Por qué hemos quedado justo en este sitio? Porque este es un punto muy emblemático de nuestro municipio, el agujero de la heredad. Desde aquí podemos ver el pantano del Negratín, que da diferentes municipios, Cuevas del Campo, nuestro municipio Zújar, Freila y un entorno súper bonito y súper chulo que tenemos en nuestro entorno. Súper bonito y súper chulo, que es donde me vas a llevar, porque lo que vamos a hacer es una rutilla, ¿no? Sí, vamos a hacer una de las tantas que podemos hacer en nuestra zona, pero bueno, vamos a hacer una para dejarte un poquitillo de... Con ganas de venir a por más. ¡Vámonos! Bueno Mónica, ahora mismo estamos en la ruta del 360 grados, que es una ruta que es circular, le da la vuelta por completo al Cerro Jabalcón y además tiene unas vistas súper chulas como centro y corazón del geoparque, que es nuestro Cerro Jabalcón. Trece kilómetros de ruta, aptos para todos los públicos y de gran belleza. Sale arriba y ya ves todo el pantano, la comarca, los pueblos de alrededor y es muy bonito. ¿Qué tiene Zújas que no tenga otro sitio en el mundo entero? Pues muchísimas cosas, su gente, las fiestas de abril, los baños termales que tenemos abajo, el Cerro Jabalcón. Tanto que hasta la gente que es de fuera se viene aquí a vivir. ¿Tú de dónde eres? Yo de Alicante. ¿Y por qué estás tú aquí? Pues bueno, me vine por amor. ¡Ay, qué bonito! Y pues aquí llevo cinco años. ¿Y qué tal te trata el altiplano granadino? Muy bien. Fíjate, si tenemos cosas aquí, que aquí podemos hacer triatlón, podemos hacer carreras por montaña, trail. Además en marzo tenemos una carrera súper, súper chula que va por aquí. También te puedes encontrar con gente de tu pueblo, ¿no? Oye, ¿cómo va la ruta, chicos? Muy bien. Entiendo que ahora en verano el pueblo crece. Sí, claro. Ahora gente inmigrante, gente que se fue a otro sitio a vivir y han vuelto ahora por verano para disfrutar de este entorno. ¿Y tú todavía no has visto lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Las aguas termales. Yo pensé que me ibas a decir la comida, los bares... También. 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 Pero las aguas termales. Las aguas termales. ¿A dónde me voy? Al Inbarcel Negrati. Pues mira, Mónica, aquí tienes unas termas y ahí abajo tienes otras que son las originales. Aquellas son las termas romanas que, claro, al construir el pantano se taparon. Pero bueno, ahora han vuelto a salir y se puede venir a bañarse durante todo el año. ¿Y cómo se está aquí, familia? ¡En la gloria bendita! ¡Vente para acá! Ven, ven, ven. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Has pescado, eh! ¡Te hemos pescado! ¡Ay, tú de dónde eres! Yo de aquí, de Zujá. ¿Y vienes mucho? Pues todos los días. ¿Qué me cuentas? ¿Por qué? Pues porque tengo problemas de los huesos. Sí. Y esto me cae para el invierno, lo paso. Divino. ¿De dónde estás? A pequeña ciudad llamada Bedford. ¿Sur de Inglaterra? Sur de Inglaterra, sí. ¿Do you like Zújar? Sí. ¿Mucho? ¿Poco? Mucho, mucho. ¡Mucho! ¿Y esta pareja de dónde viene? De Huelva. ¿De Huelva y por qué? Venimos de Mogué. ¿Por qué? Porque vimos esto en Andalucía directo y nos venimos para acá. ¿Y qué tal la experiencia? Maravillosa, estupenda. Sí, es que nos recomendamos nada más que cosas buenas en este programa. Nada más que cosas buenas, chiquillos. Y por esta barragán, ¡un saludo! Pues con ese saludo y estas vistas, disfrutamos en Zújar. Zújar. Hermoso está el nombre. Y la gente. La gente que se mueve porque ve las cosas en Andalucía directo, ¿eh? Qué alegría, qué alegría. Nos alegra servir de guías espirituales de nuestra tierra. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No!